y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos suscríbanse al canal si no lo han hecho y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal y por supuesto si no han dejado su hermoso y maravilloso like que esperan chicos estamos muy cerca de llegar a los 15 mil suscriptores y de verdad eso se les agradece mucho chicos el día de hoy vamos a hacer una vídeo reacción por este lado están viendo aquí estamos buscando que aquí podemos reaccionar el día de hoy jueves día de hoy jueves de 14 de diciembre vamos por este lado vamos acá seguimos buscando estos vídeos los cuales están viendo este específicamente este vídeo es algo que yo vi hace tiempo hace tiempo se los resumo así todo parecía muy normal con ella viéndose en el espejo todo bien hasta aquí todo bien pero de repente ven esta siguiente que sacas esto bueno simplemente termina en esto termina en esto y al final ella grita y sale corriendo de ahí un vídeo bastante miedo pero no 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 lo voy a ver es un short este otro también marcó este dice 12 ya viene por ti crees 4 cierra la puerta esto esto lo que es esto y esto esos vídeos muy antiguos esos desde hace mucho tiempo los vi y de verdad eso sí dio mucho miedo también había uno de un auto que pasaba por un bosque y al final también daba quizás no es tanto esto o sea que aquí al principio todo normal todo normal pero ya de último hay una musiquita y te aparece algo y te quedas aterrado espantado qué es lo que sientes al ver esta imagen bueno yo no siento nada bueno vamos a verlo fijamente y ustedes dirán cada uno dará su opinión si no tienen miedo a quedarse quédense en este vídeo y toquense en este vídeo chicos aquí ya comienza aquí ya comienza lo bueno bueno aquí están buscando el lugar vamos a adelantar un poquito bueno acá ya ven hay una niña acá 11 10 y 11 de la noche lo siento bueno al parecer aquí es ya empieza lo mero emocionante de la chica que vieron al principio que no me saluda necesitas ayuda eso no se vio nada real esa parte no se vio nada real la verdad no nada nada real cuál es el problema bueno él le está explicando lo que vio en la ventana bueno aquí están tratando de buscar a la ayúdame qué lo que pasa conmigo 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 yo creo chico listo para dormir uno cantando uno en modo pánico y el otro en modo calmado como que qué está pasando verdad y encima van a dormir eso es lo demás son yo creo que serían las cosas que no haría si algo raro pasara en una en una casa dormir eso sería la solución hay algo malo que está pasando es algo malo que está pasando pues vamos a dormir no aquí están durmiendo y él sigue ahí como que nada colgado en la pared siguen durmiendo lo bueno que tienen un sueño bien relajante y ahorita viene algo en la ventana se está asomando y el otro sigue en su modo bueno sigue en ese modo ahí todo normal todo ahí bueno ahorita entra está la la chica que vieron en el bosque ahorita va a entrar creo creo a la habitación de no si 1226 1227 son las cámaras y ahorita va a entrar este 3 y 4 de la mañana bueno aquí tenemos la mano y ellos sin percatarse todo normal siguen durmiendo él siente algo abajo de sus pies qué es esto yo no sé no sé si sólo me me está causando por esto en lugar de darme un miedo me está dando risa lo que está pasando se miran que no es nada real todo esto miren no se miran bueno ahorita típicamente salir huyendo de la casa lo que hay a una persona totalmente con lógica civilizada con un buen pensamiento correr hacia el bosque verdad y y siempre si tienes un arma a la mano y una cámara lleva tu cámara mejor porque eso te va a servir para defenderte o por lo menos dejar en evidencia lo que te ha sucedido y datos perturbadores dice que no conocía vamos a ver acá si realmente no lo conocía no sé si lo conocías rolly gold es una mujer que inicialmente se ha cosplay de sus personajes favoritos y enseñaba a sus seguidores como maquillarse pero con el paso del tiempo sus obras de arte empezaron a ser más extrañas y perturbadoras al punto de que algunas han sido prohibidas ya que representa a tus personajes favoritos con fobias y después de esto no los verás igual desde pepafobia podofobia y a fefobia ingerimos toda la casa teletubifobia hasta un perro muy tierno que no muerde bueno y vamos a dejar este videito hasta aquí chicos no olviden suscribirse compartir además de dejar su hermoso y maravilloso like lo dejamos hasta aquí y nos vemos en un próximo video vamos a ver y y y y y y y y y